Yo te quiero ver, yo te quiero ver bailando Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver bailando Yo quiero que tu bailes, yo te quiero ver bailando Yo quiero que tu bailes, yo te quiero ver bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!